Madre querida y adorada Oh Madre querida y adorada Para ti es mi canción Que te bendiga Dios Madre querida y adorada Oh Madre querida y adorada Para ti es mi canción Que te bendiga Dios Madre querida Que te bendiga Dios Madre querida Que te bendiga Dios Madre que Dios te bendiga y te guarde Y que Dios derrame todas las bendiciones sobre tu vida Donde quiera que estés Que Dios esté a tu lado siempre Son los deseos de tu Hijo Para todas las madres En el mundo entero le deseamos Que Dios les bendiga Y que derrame Dios toda la bendición sobre sus vidas Para ti Madre en tu día Que Dios te guarde siempre Madre querida y adorada Madre querida y adorada Oh Madre querida y adorada Para ti es mi canción Que te bendiga Dios Madre querida Madre querida Que te bendiga Dios Madre querida Madre querida Madre querida Que te bendiga Dios Honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien en toda Y seas de larga vida sobre la tierra ¡Vive Dios! ¡Viva Dios!